Claro, una relación de amor y odio, hay días que yo quiero agarrar y no sé, abrirle la puerta y que se vaya ya, yo no sé, porque viste, me da unos desesperos, me da unos ataques de pánico, no se imagina las fuerzas que yo tengo que hacer agarrarse y de la pierna, ahora a mí me duele todo mi espalda, yo no sé lo que yo tengo, yo voy en el doctor y me dice que yo he de estrés y claro, yo quiero ser mi vida, pero también yo le amo a mi hijo, no le quiero judiar, pero en esos momentos uno tiene que agarrarle y hacer fuerza, si yo no le agarro, él me lastima, o yo le puedo lastimar un montón de veces, le lastimé así, pero sin querer, claro, pero en un momento yo no puedo llamarme y por eso yo pido ayuda, porque yo no aguanto más, porque por ejemplo, viene la chica acá, ayúdame, ¿no es cierto? Pero en ese momento el hijo sigue siendo mío, bueno, lo más importante que yo quiero es llevarle a mi hijo a un lugar que él se quede allá y yo le puedo ir a visitar y yo sé mi vida, y yo ya no tenía ninguna responsabilidad, solo visitaba a mi hijo y se terminó, y yo iba al psiquiatra y recibí mi tratamiento, porque yo le digo que a veces me quiero quitar la vida, no me quito porque yo tengo él y tengo la nenita.